¡Adiós, amigos! ¡Hola! ¡Como vengan a la bombita! ¡Más contratamos a las chicas! ¡A las chicas bailaneras! ¡Eso! ¡Y la Miss Carole! ¡Ahí que se lo hace bailarín! ¡Eso, mi Carole! ¡Eso! ¡Gracias, gracias, la Miss! ¡Gracias, gracias, la Miss! ¡Gracias, gracias, la Miss! Cuéntan la leyenda ¡Gracias! Cuéntan la leyenda que allá en Cachiche ¡Una hermosa domicilia se convirtió en... ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias,idro! ¡Gracias! Tres, pues no se convirtieron que lo estáis ¡No se convirtieron! ¡No se convirtieron! ¡No se convirtieron! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!